El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC tiene abiertas actualmente las convocatorias para auxiliares del Cuerpo de Custodia. Esta convocatoria va dirigida a los jóvenes bachilleres entre los 18 y 23 años de edad, que aún no han definido su situación militar. Invito a los jóvenes que no han definido su situación militar a que den este paso, que es un paso que nos hace crecer como personas, tanto en la disciplina, en el estudio, en el compromiso. Prestar el servicio militar en el INPEC no solo es en presente, también puede ser a futuro, porque puedes especializarse en el servicio de PJ, en el Cuerpo de Reacción Inmediata, como son los comandos especiales. Hay muchos campos de acción donde te puedes desarrollar. Esta nueva jornada de selección e incorporación se viene realizando en el Centro de Instrucción, ubicado en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bellavista, los días martes y jueves hasta el 23 de julio, a partir de las 7 de la mañana. Los requisitos son muy mínimos, cuatro fotocopias de la cédula ampliada a color, fotocopias de la cédula de sus padres, madre-padre, certificado de la EPS con un mes de vigencia y demás formatos. Mayores informes en las instalaciones del Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Sonzón o a través de la línea celular 308-32-1085.